Imagina un hombre que se está vistiendo y se quiere poner unos zapatos negros. Su mujer, en cambio, quiere que se ponga los zapatos marrones. Se inicia una negociación. Como no se ponen de acuerdo, llegan a una solución intermedia, en la que cada uno cede un poco. Llevará un zapato negro y otro marrón. Ahora imagínate un delincuente que tiene secuestrados a 20 rehenes y pide un millón de dólares por su liberación. Entonces el negociador de la policía le propone lo siguiente. Venga, vamos a llegar a un punto intermedio. Te doy medio millón y liberas a 10 rehenes. No tiene ningún sentido. Estas dos situaciones tan absurdas es la manera en la que se concebían las negociaciones en la vieja escuela. Es decir, generar supuestas situaciones win-win en la que cada una de las partes cedía un poco. Esto puede funcionar en algunos casos, pero en muchos otros como estos que hemos visto no sirve. Ambas partes salen perdiendo. Por esta razón, en este vídeo aprenderás el método de negociación que utilizaba Chris Boss, un ex agente del FBI que se dedicaba a negociar con secuestradores de rehenes. Chris Boss se dio cuenta de que los métodos de negociación que se utilizaban en el mundo académico estaban muy enfocados en llegar a situaciones intermedias que muchas veces no satisfacían a ninguna de las partes. Por eso, en su libro, Rompe la barrera del no, en inglés Never Split the Difference, explica el método que utiliza para negociar con secuestradores de rehenes a través de lo que llama empatía táctica, en donde nos sirve esta mentalidad de ambos cedemos un poco y salimos ganando. Así que presta atención y coge papel y boli, porque los consejos de negociación de Chris Boss valen oro. ¡Vamos allá! Para empezar, es importante que tengas claro el papel de las emociones a la hora de negociar. Los seres humanos tomamos las decisiones basándonos principalmente en las emociones. Decidimos con la emoción y justificamos con la razón. En el antiguo paradigma que hemos visto antes, la visión de las negociaciones era totalmente racional. Se separaba la persona de la emoción, asumiendo que si conoces los intereses de la otra parte y cooperas con ella, puedes llegar a una situación win-win. Las emociones eran un obstáculo que había que superar. Sin embargo, con el método que vas a aprender, las emociones son la parte central, no un obstáculo. Para ello, a continuación vamos a ver 5 técnicas psicológicas que te ayudarán a ser un experto en establecer conexión con la otra persona, calmarla, escucharla, conseguir que verbalice sus deseos y ganarte su confianza a través de la empatía táctica. La primera es la técnica del reflejo, también conocida como isopraxis. Esta técnica consiste simplemente en repetir las últimas palabras de la última frase que ha dicho tu interlocutor. Por ejemplo, si te dice, tu producto me gusta, pero me parece demasiado caro, tú dices, demasiado caro. También se puede aplicar con el lenguaje corporal, replicando los gestos de la persona con la que estás negociando, como si fueras un espejo. No te dejes engañar por la sencillez de esta técnica. Aunque sea muy simple, es superpotente. Está basada en un principio biológico básico, pero muy profundo. Nos alejamos de lo desconocido y nos atrae lo conocido. Si te fijas, cuando dos personas están muy conectadas, tienen sus gestos sincronizados inconscientemente. De manera que cuando replicas las palabras o gestos de la otra parte, inconscientemente le estás comunicando a tu interlocutor. Confía en mí, soy como tú. De hecho, hay un estudio que demuestra lo potente que es esta técnica. En el estudio, se pidió a un grupo de camareros que contestaran a los clientes con refuerzos positivos, con expresiones tipo, gracias, muy amable, o es un placer. Y a un segundo grupo se le pidió que utilizara la técnica del reflejo, es decir, simplemente repetir lo que el cliente había pedido. El resultado fue que las propinas de los que habían utilizado el reflejo fueron 70% más altas que los que utilizaron el refuerzo positivo. Con esto se demostró que esta técnica es la más efectiva para conectar con tu interlocutor y causar una impresión positiva. Eso sí, funciona a nivel subconsciente, así que hazla de manera sutil. Es una técnica tan sencilla como efectiva. 2. Etiquetar. Como hemos dicho antes, en una negociación las emociones no son los obstáculos, son los medios. Por eso, en vez de negarlas o ignorarlas, los negociadores expertos son buenos identificándolas. La técnica de etiquetar consiste en identificar y verbalizar las emociones que está sintiendo la otra persona. Por ejemplo, si estás con un cliente y ves que tu propuesta no le ha convencido, puedes decirle, parece que la propuesta que te he hecho no te hace sentir muy cómodo. Esto es muy potente, ya que tu interlocutor percibirá que te estás identificando con cómo se siente. Es como una manera rápida de ganar intimidad, un hack emocional que te permite acelerar la confianza con la otra persona. Esto se demostró en un estudio de la Universidad de California, en el cual se descubrió que cuando a la gente se le muestran fotos con caras que expresan una emoción fuerte, el cerebro registra una mayor actividad en la amígdala, la parte que genera el miedo. Sin embargo, cuando se les pide que nombren el tipo de emoción que ven en la imagen, la actividad se mueve a las partes del cerebro encargadas del pensamiento racional. Es decir, nombrar la emoción hace que la intensidad de dicha emoción disminuya. De esta manera, cuando percibas que la otra persona esté tensa, incómoda o con miedo, etiquetar la emoción hará que la sienta con menos intensidad, y con esto lograrás que esté más cómoda en la interacción ya que se sentirá escuchada. Para que sea efectivo, no lo hagas en primera persona porque elevará su guardia. Así que utiliza expresiones como parece que o da la sensación que y no veo que u observo que. Antes de seguir con la siguiente técnica, si te está gustando el vídeo y quieres aprender más sobre persuasión, marketing y psicología de la venta, en el link del primer comentario puedes acceder a la newsletter Domina las Ventas. Apuntarte es gratis y si lo haces tendrás acceso a lecciones que te ayudarán a ser más persuasivo, comunicar diferenciándote de la masa y por tanto vender más. Vamos con la tercera técnica, las dos palabras mágicas. Si consigues que tu interlocutor diga estas dos palabras, habrás conseguido derribar muchas barreras y que esté abierto a escucharte. Estas dos palabras son así es o eso es. Cuando tu interlocutor te dice así es, te está diciendo que se siente entendido, lo cual significa que está abierto a escucharte. Y es que cuando alguien te responde así es, se produce como una pequeña epifanía que le hace sentir mejor. Ahora bien, ¿cómo conseguir que una persona diga así es? Muy sencillo, simplemente tienes que resumir lo que la otra persona ha dicho. Es decir, si quieres decir cualquier cosa en una interacción, en vez de ir directamente a tu punto, primero haz un pequeño resumen del punto de vista de la otra persona. Por ejemplo, si estás ofreciendo tus servicios de agencia a una empresa y te dice que las otras agencias con las que ha trabajado no le daban resultados, antes de decirle lo fantásticos que son tus servicios, puedes decirle algo como Entiendo, el dinero que has invertido en otras agencias no se ha visto reflejado en resultados tangibles. Y ahora buscas un servicio que esté totalmente enfocado en traerte un retorno, ¿verdad? Entonces te contestará, eso es, así es, o algo similar. De hecho, el propio Chris Boss dice que el ejercicio de negociación más sencillo que puedes hacer es, en cualquier interacción, intentar que la otra persona diga, así es, haciendo un pequeño resumen de lo que ha dicho antes de expresar tu punto de vista. 4. Preguntas calibradas. Por paradójico que parezca, en una negociación la persona que tiene el control es la que escucha, no la que habla. Esto es porque la persona que habla está revelando información, mientras que la persona que escucha puede dirigir la conversación hacia sus objetivos. La manera de dirigir la conversación es a través de preguntas calibradas. Las preguntas calibradas son preguntas abiertas que suelen empezar por cómo o qué. Algunas preguntas calibradas estándar que puedes utilizar son, ¿Cuál es tu objetivo con esto? ¿Cómo puedo contribuir para que esto sea mejor para ambos? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Chris Boss le da especial importancia a este último, ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Por ejemplo, había dos secuestradores que pedían 5 millones por la liberación de los rehenes. A esta petición, Chris Boss les decía, ¿Cómo se supone que podríamos pagar sin saber si los rehenes están bien? O imagínate un inquilino al que le suben el alquiler. En vez de decir, No puedo pagarlo, lo que pago ahora es lo máximo que me puedo permitir con mi nómina. Es mucho mejor decir, Entiendo que el mercado inmobiliario está subiendo y que quieras aumentar el valor de tu inmueble. Pero, ¿Cómo se supone que podría pagar 1.500 dólares cuando lo máximo que me puedo permitir con la nómina que cobro son 1.200? Con este tipo de preguntas, Pasas de un escenario de confrontación a un escenario de resolución de problemas, En el cual estás pidiendo ayuda de manera implícita, Apelando a la buena voluntad de la otra persona, para que bajen las defensas. Además, estás consiguiendo que tu interlocutor utilice recursos emocionales para resolver tu problema, Lo cual ayudará a que entienda mejor tu situación para llegar a una solución. Tu solución. 5. Domina el no. En tiempos modernos, mucha gente cae en la misma trampa, Que es darle un significado literal a lo que la otra persona está diciendo. Por esta razón, mucha gente le tiene miedo al no. Sin embargo, no es solo el inicio de la conversación. Y es que la palabra no genera en la persona que lo dice sensación de seguridad y control, Así que está bien que lo provoques. Que la otra persona diga sí es el objetivo final, Pero no tienes por qué buscarlo al inicio. De hecho, buscar el sí desde el principio de la conversación, Hace que la otra persona eleve la guardia. Por ejemplo, si quieres vender algo, no digas, ¿Tienes un momento para hablar? Mejor di, ¿Es un mal momento para hablar? Ya cuando estés en la negociación, Entrénate para concebir la palabra no como algo más allá de un rechazo. Y piensa realmente lo que te está queriendo decir. Puede ser, por ejemplo, Aún no estoy listo para un acuerdo. Me estás haciendo sentir incómodo. No lo entiendo. No me lo puedo permitir. Entonces haces una pequeña pausa y le preguntas por la solución a su problema A través de preguntas calibradas o aplicando la técnica de etiquetar. Por ejemplo, ¿Qué es lo que no termina de convencerte? ¿Qué necesitarías para que funcione? Parece que hay algo que no te convence. También puedes dominar el no en negociaciones por escrito. Por ejemplo, Imagínate que estás a la espera de que un cliente potencial responda a tu propuesta Y no te ha contestado a los últimos correos. En vez de escribirle algo como, ¿Sigues interesado en este proyecto? Mejor haz una pregunta que busque un no. Por ejemplo, ¿Me confirmas que quieres dejar de lado este proyecto? Y hasta aquí las 5 técnicas para que domines las negociaciones. Pero antes de terminar, Es importante que tengas en cuenta dos aspectos Sin los cuales nunca llegarás a ser bueno negociando Por muchos conocimientos que tengas. El primero es que tienes que convertirte en un maestro de la escucha. El buen negociador no es aquel que tiene mucha labia y que es muy elocuente, Sino el que sabe escuchar a su interlocutor e identificar sus emociones. Recuerda esto, Los negociadores mediocres hacen que su interlocutor los entienda. Los grandes negociadores hacen que su interlocutor se sienta entendido. Y el segundo punto es que por mucho que aprendas sobre negociación, No vas a conseguir nada si no tomas acción y asumes que vas a fracasar en muchos casos. De hecho, El propio Chris Boss dice que negociar es una habilidad como cualquier otra Y si la dejas de practicar se atrofia. Por ejemplo, Él dice que para mantener fresca su habilidad de negociación, Cada vez que va a un hotel, Intenta negociar una mejora en su habitación sin pagar más. Y dice que obtiene un 50% de éxito. Por lo tanto, Incluso él también tiene fracasos y rechazos en sus negociaciones, Pero acepta que es parte del juego. Una vez tienes los conocimientos, Lo que hace un negociador exitoso es la acción masiva imperfecta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre persuasión, Recuerda suscribirte a la newsletter Domina las ventas en el link del primer comentario. Un saludo y hasta la próxima.